Así es, gracias a nuestros amigos de Active Maka que nos pone fuertes y también por supuesto en forma. Y bien, cuando hablamos de Huancayo no podemos dejar de mencionar a una de las grandes exponentes y en esta oportunidad nos encontramos con la reina del Santiago, Angélica Gómez. Señores y señores, ¿dónde están las palmas? Para nuestra reina Angélica Gómez. Angélica, bienvenida al programa Tuquilla Perú. ¿Cómo estás? Lucy, muchísimas gracias y gracias pues a todo el equipo de producción de Tuquilla Perú. Contenta, muy feliz de poder ingresar a todos los hogares sin tocarle la puerta y de verdad por esta oportunidad que nos da a todos los artistas de poder difundir nuestra música del norte, centro y sur. De verdad, bienvenido y muchísimas gracias Tuquilla Perú. ¡Eso! Así es, Angélica Gómez, la reina del Santiago porque el público así te ha denominado por los buenos temas que tienes cada año. Y hablando de buenos temas, cuéntanos qué se viene para este mes de junio. Julio, por ahí tenemos novedades, primicias, Angélica. Así es, en primer lugar estamos presentando nuestra nueva producción 2016 al ritmo de Santiago pues con Angélica Gómez y dejando en consideración de todos ustedes amigos con mucho cariño lo hemos preparado esta producción para que ustedes puedan deleitar de nuestra música huancaina, de nuestra fiesta más grande que es la fiesta del Santiago. Y también preparándonos también ya en el mes de junio para celebrar un aniversario más con tu amiga Angélica Gómez y esto será pues en el complejo Acobamba donde estaremos compartiendo escenario con Floria Ovinita, Guapos del Centro, Guapos de América, Juventud Amables de Huancayo, Nueva Sociedad de Huancayo. Y todos los artistas y los conjuntos santiagueros será pues la fiesta más grande de Santiago disputándose la tinga de oro con Angélica Gómez la colquina de oro este domingo 26 de junio en el complejo Acobamba de la carretera central. Ahí los espero a toda la gente linda santiaguera del norte, centro y sur que les gusta de esta fiesta muy agradable que es la fiesta de Taita Shanti pues los espero en el complejo Acobamba el domingo 26 de junio. Ahí está. No se olviden amigos. ¡No faltar! Así es, wow, entonces hay todo un espectáculo maravilloso para este 26 de junio en el complejo Acobamba. ¿Y qué te parece Angélica si nos presentas el tema que está sonando a nivel nacional en todas las radios, en las redes sociales, preséntanos tu tema, ¿con qué nos vas a deleitar en estos momentos? Bueno, con mucho cariño viene esta canción que dice, nunca más. Es la orquesta, embajadores guapos de América, con Milo Salas, Milcafoma y nuestra embajadora del Santiago, ¡Angélica Gómez! ¡Angélica Gómez! Se acabó el sufrimiento de mi vida, para ti solo fui un estorbo en tu vida. ¿Será que nunca me habrás amado? Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento. Te dejo para que hagas lo que quieras. Para ti solo fui un estorbo en tu camino. ¿Será que nunca me habrás amado? Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento. Te dejo para que hagas lo que quieras. Nunca más lloraré con tu cariño, nunca más yo sufriré por tu amor Se acabó la novela de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida Para ti solo fui un estorbo en tu vida, será que nunca me habrás amado Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, te dejo para que hagas lo que quieras Para ti solo fui un estorbo en tu camino, será que nunca me habrás amado Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, te dejo para que hagas lo que quieras Club de Robillana y esposa, Vilma Cristóbal, Jaime Guariñani y Magalio Reiana ¡Alba, güey y esponca! Te pido, te ruego que no hables nada de mí, si yo fui culpable de tu fracaso Tus besos y abrazos, todo fue una mentira para mí, ya estás muerto y sepultado Te pido, te ruego que no hables nada de mí, si yo fui culpable de tu fracaso Tus besos y abrazos, todo fue una mentira para mí, ya estás muerto y sepultado ¡Vamos, Percy Pérez y Sonia Paitán! ¿Y qué dice la engreída Cristel? ¡Así, así, Júrson Sáenz, Gisela Mesa y la pequeña Nayeli! ¡Nunca más! ¿A quién le dedicas esa canción, Angélica? Bueno, a toda la gente linda, pues, que a veces se portan, especialmente a los varones, que a veces se portan mal ¿Qué cosas hemos hecho ahora? Nunca más volveré a llorar por tu amor, nunca más volveré a sufrir, porque a veces las mujeres sufrimos mucho cuando amamos de verdad ¡Párense de sufrir! ¡Párense de sufrir! Sí, por eso digo, ¡nunca más! ¡Qué linda canción! ¡Nunca más lloraré por tu amor, por tu cariño! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no vales la pena ¡Ay, mi amor! Ya fuiste, dice Angélica Empezaron los problemas Bueno, y entonces este 26 ya nos hizo la invitación para su aniversario en junio Y en julio, ¿qué se viene, Angélica? ¿Más novedades? ¿Más trabajo? Cuéntenos Así es, invitamos a toda la gente linda de todo el Perú que está viendo, pues, Tuquilla Perú Los invitamos desde allá también para el domingo también, domingo 24 de julio En la ciudad incontrastable, el Santiago más grande del Valle del Mantaro Pues, celebrando el aniversario de Angélica Gómez, será en la ciudad incontrastable Para poder disfrutar Santiago Sazá, Santiago para ti, para mí, para todo el mundo ¡Ajá! ¡Muy bien! Y bueno, nos encantó esta canción Nunca Más ¿Qué te parece si íbamos con otra canción, Angélica? Así es, con mucho cariño para toda la familia Santiago Sazá, Santiago, pues, viene otra primicia que dice Tomaré para olvidar ¡Salud, entonces! Para olvidar las penas, por supuesto, ¿no? Todas las cosas malas para olvidar ¡Salud! ¡Por ellos! ¡Eso, adelante con la canción! Nuevamente, la reina del Santiago Angélica Gómez Y con traducciones musicales, los aramitos ¡Puro corazón! Mataré mis penas y a las cantinas Porque has engañado a mi corazón Ponaré tu nombre de mi memoria Entre copas y copas te olvidaré para siempre Mataré mis penas como algo lindo Porque has engañado a mi corazón Ponaré tu nombre de mi memoria Entre copas y copas te olvidaré para siempre La culpa yo tengo que mi corazón sea en amor Para no llorar y sufriendo por culpa de tu amor Para que te habré querido sabiendo que eres así Eres mentiroso, tienes corazón traicionero ¿Qué culpa yo tengo que mi corazón sea en amor? Para no llorar y sufriendo por culpa de tu amor Para que te habré querido sabiendo que eres así Eres mentiroso, tienes corazón traicionero ¡Mamiroso! Eres mentiroso, chatero, te lo quiero ¡ eres mentiroso! ¡Te quiero tu cariño! ¡Agacar花! 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 Mataré mis penas como algo lindo Porque has engañado a mi corazón Borraré mis nombres, de mi memoria, entre copa y copa te olvidaré para siempre ¿Qué culpa yo tengo que mi corazón se enamore? Para estar llorando y sufriendo por culpa del dolor ¿Para qué te habré querido sabiendo que eres así? Eres mentiroso, tienes corazón traicionero ¿Qué culpa yo tengo que mi corazón se enamore? Para estar llorando y sufriendo por culpa del dolor ¿Para qué te habré querido sabiendo que eres así? Eres mentiroso, tienes corazón traicionero ¡Salud, salud! Aquí el es lo final Nancy Guamaní, sí o no, Rony Camposano en Italia ¡Mijos! ¡Mijos! Tomo una botella, me tomo otra botella Para olvidarte y no recordarme más de ti Olvido tu nombre, olvido tu imagen No vale la pena que yo sufra más por tu amor Tomo una botella, me tomo otra botella Para olvidarte y no recordarme más de ti Olvido tu nombre, olvido tu imagen No vale la pena que yo sufra más por tu amor Vamos Juancito, esa promesa Y cómo baila Salvador Auqui y esposa Elsa Rodríguez ¡Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va! ¡Allá va, allá va, allá va! Primicias y más primicias, novedades con la reina del Santiago, Angélica Gómez, que el día de hoy nos acompaña en el programa, tu programa, Tuquilla Perú. Qué linda canción, Angélica, qué bonitas inspiraciones, de verdad, nos dejas enamoradas de tus canciones del Santiago. Bueno, Angélica, antes también agradecerte por habernos acompañado en el programa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros engalanándonos con tu presencia. Dime, para los contratos, ¿a qué número te ubicamos? Bueno, en el 9885-5759, con mucho cariño, pues ahí está atendiendo Angélica Gómez. Y de verdad, una vez más quiero invitar este domingo 26 de junio en el Complejo Acobamba y el domingo 24 de julio en la Ciudad Incontrastable de Huancayo. Tuquilla Perú estará ahí transmitiendo en vivo y en directo nuestro aniversario, de verdad. Gracias, habrá platos típicos, habrá compasos santiagueras, los mejores artistas, Wilfredo de la Peña, Floria Ullinita, Ide Pizarro, Rocío del Centro y muchos más. Y las grandes orquestas más santiagueras, pues que nos acompaña este domingo 26 en el Complejo Acobamba, celebrando nuestro aniversario. Ahí nos vemos, Perú. ¡Eso! Muchísimas gracias a la reina, la colquina de oro, Angélica Gómez. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, José Luis. Y luego venimos con más de... Tuquilla Perú. Orgullosamente como tú. Breve pausa comercial, esto llegó gracias a Active Maca. ¡Ya volvemos! Nunca más lloraré por tu cariño, nunca más yo sufriré por tu cariño.